Música Seguido gracias a un intercambio con un amigo Luego tenemos dos películas de una distribuidora que tiene sus más y sus menos, tiene su gente que la apoya y tiene otra gente que la odia, que sería esta que no paga licencias Luego tendríamos dos películas de una distribuidora española que a mí personalmente edito en cine que me encanta y que eso sí que tenía que apoyarlo de salida 100% Y luego tenemos dos películas de importación que tal vez os sirvan como un poquito de información si os gusta y demás Y para finalizar el vídeo tengo una sorpresa, ¿vale? Una extra sorpresa bastante chulo, pero eso ya lo dejaremos para algo Vamos a comenzar con la película por intercambio y se trata de esta de aquí Ocho Sentencias de Muerte, esta edición de A Contra Corriente como es con un amaray verdito muy chulo Esta película viene por parte de mi amigo Dani que desde aquí le mando un saludazo Y nada, pues me la he intercambiado Yo tenía por ahí una peliculita repetida y demás Así que hemos hecho un intercambio Y básicamente, nada, no le convenció la película Y a mí, como sabéis, me gusta mucho ver todo tipo de cine y descubrir cine de cero y demás Esta película sé que es una comedia británica, comedia negra si no me equivoco, británica Conocí a lo que es el título y creo que me había hablado de ella mi tía Porque creo que mi tía se había pillado hace tiempo Ella no es de coleccionar pelis nada, pero sí que se había pillado por verla Una edición anterior, que si no me equivoco era no licenciada Pero bueno, aquí tenemos la edición licenciada por A Contra Corriente Muy chula y yo no la he visto y bueno, pues ya no tengo que pedírsela a ella para verla Si no tengo mi propia edición, gracias a mi amigo Que nuevamente desde aquí, gracias Y nada, pues la tenemos por aquí Edición sencillita, pero muy muy bonita Con ese colorido que le queda muy bien El disquito, la verdad, sería muy chulo también Y la tenemos por aquí pendiente para ver Ocho sentencias de muerte La dejamos a un lado y vamos a empezar con esta distribuidora Que ya os digo A mí me mola porque editan cositas que yo no puedo conseguir de otra forma Pero a mucha gente no le gusta Los dos títulos que voy a mostrar son títulos que existían Digamos legalmente, pero que se han descatalogado Así que nada, la primera de ellas es la de Mandíbulas Esta película la verdad es que me apetecía bastante de ver Eh... No, Mandíbulas Una película que de hecho creo que tiene varias secuelas Estas sí que van a ser bastante más difíciles de que las pueda llegar a ver Creo que están bastante complicadas de conseguir Pero nada, por lo menos la primera sí que tenía ganas de verla Podía haber esperado al Black Friday, sí Pero no sé qué pasó, que se puso bastante bien de precio Y además con el precio que se queda acá en el se quedaba aún mejor Y digo, mira, me la quito ya de encima Así que nada, Mandíbulas se vino a casa Esta edición con el Amaray en negrito Totalmente opaco, bastante chula Y la parte trasera La parte trasera que es bonita Me gusta mucho que ocupe la imagen casi toda la parte trasera Además tipo dibujito y demás Pero al mismo tiempo, a pesar de que es algo que me gusta Pues se nota que es poco trabajado, ¿verdad? Porque ha sido, bueno, una imagen entera y ya está Y ya cubrimos parte del diseño Pero bueno, en fin Peliculita que ya os digo Tenía ganas de tener Y tenía ganas de ver Pero como el DVD, digamos, legal está descatalogado Pues aquí lo tenemos Visco Seguiria Fiado también Y una peliculita que más que se une a la colección La dejamos a un ladito Y vamos con otra Que esta sí que existió en Blu-ray licenciado Pero en su día no lo conseguí Lo tuve en mano, no lo pude conseguir en ese momento Y cuando quise hacerme con ella Ya se había descatalogado Y no pensé que pudiera llegar a tenerla Pero aquí la tenemos Los payasos asesinos del espacio exterior Una película que siempre me llamó mucho la atención, la verdad Que me han hablado muy bien de ella Y que bueno, pues aquí viene presentado En esta edición limitada y numerada Con sus ocho postales Unas ediciones que están sacando de varias películas, ¿vale? En este tipo de formatito Que la verdad está bastante chulo Y además, bueno, se pueden permitir ponerlas a precios Bastante baratos y bastante asequibles Incluso de salida Por el tema que os comento de la licencia Nada, tenemos una imagen previa De lo que vienen siendo las postales por aquí Que ya ahora os enseño mejor El Amarai Y por aquí me dice que De 1600 unidades que hay en total Yo tengo la 491, ¿vale? Por aquí tenemos algo de contenido extra Bastante interesante también por lo que veo Tiene ahí algunas cositas Bueno, son poquitos extras 21 minutos, 15, 13 En plan un poquito el making of Estos especiales Y cositas que pueden ser bastante interesantes Pero bueno, por aquí la tenemos Los payosos asesinos del espacio exterior La edición, como os comento Es un estuchito Que si sacamos a un lado Tenemos el Amarai y las postales Aquí tenemos el Amarai Con una portada diferente Lo cual mola, ¿vale? Que el estuche y la portada sean diferentes La parte de atrás Bastante chula Bastante más trabajada Que la de mandíbulas, desde luego En esta ocasión Sí que sigue siendo una imagen sola Pero bueno, por lo menos Está un poquito más No sé, más elaborada ¿Vale? Y nada La edición sencillita Con su disquito segregado En esta ocasión es como la portada Y por aquí tenemos las postales Que son una chulada Y que son unas chuches Que siempre molan bastante Nada, por detrás son totalmente blancas Y por delante tenemos las postales Tamaño prácticamente como la cajita Un poquito menos para que entren Y tenemos el póster Si no me equivoco Este póster principal Era el que tenía De portada la otra edición Si no me equivoco, ¿vale? Luego tenemos esta chulada de póster Me parece muy muy chulo De los que más me gustan De los que vienen aquí Luego tenemos este Que es un poquito así Como más de De película De terror, terror Y ahora Las postales que vienen Son básicamente Postales tipo Bueno, pues sacadas De la película Fotogramas de la película Imágenes de la película Escenas ¿Vale? Las tenemos por aquí Esta Esta al revés Esta de aquí Bastante chulas también Obviamente No es que Dejen de estar chulas Pero La verdad es que El tema del póster Pues molaba un poquito más Pero bueno No le vamos a decir que no A estas postales Que también están muy muy chulas Y esta de aquí Una edición bastante chula Lo típico Esta gente Bueno Pues siempre va a haber La misma polémica Así que ¿Qué le vamos a hacer? Pero son titulitos Que si no se pueden conseguir De otra forma Comprarlos de segunda mano Apoya exactamente Lo mismo Que comprar esta Es decir Nada Entonces Pues ya que la edición Me mola Y es bonita La pillo ahí Y ahora si Vamos a pasar directamente A una distribuidora Que a mi me gusta mucho Y que concretamente Con estos dos títulos A mi me ha hecho muy feliz Y quería apoyarlos De salida Sé que estos títulos Pueden entrar perfectamente En el Black Friday De hecho estoy grabando Cuando está sucediendo El Black Friday Y creo que uno de ellos Por lo menos Si que ha entrado Pero yo Esto si que los voy a apoyar Siempre de salida Salga en la época del año En la que salga Porque es algo que me encanta Hablamos de la contracorriente Y hablamos de una colección Que a mi me flipa Y es la de Akira Kurosawa Aquí tenemos Rashomon Una película que me hizo Muy feliz De que anunciaran Y de hecho Ahora mismo También tenemos Creo que la La preventa Para diciembre De Barbarroja Que por supuesto La tengo reservadísima Y que va a salir De salida Va a caer esa edición A pesar de que luego Puedan haber ofertas En enero seguramente Donde se pueda conseguir Más baratas Me da exactamente lo mismo Estas las apoyo De salida Y aquí tenemos Rashomon En esta edición Tan bonita Con slipcover Que sigue la misma temática De la colección De Akira Kurosawa Esos colores En negro y rojo Que además son mis colores favoritos Y destacan muy muy chulos Muy muy bien La parte de atrás Que sigue digamos La misma temática Que las demás ediciones Además de los lomos ¿Vale? Con el sellito De Akira Kurosawa Muy muy chulos Y la parte de dentro Que sería En Un amaraje negrito En esta ocasión Traslúcido Con bueno Pues el mismo diseño En esta ocasión Son peliculitas Que ya os digo Yo descubrí Akira Kurosawa Gracias a estas ediciones Y comprando un poco a ciegas Como hago siempre Y sencillamente Me enamoré De ese tipo de cine Y son películas Que no he querido A pesar de que me gustaran mucho No he querido ver Hasta que las vayan sacando Poco a poco Porque sé Que me las voy a disfrutar Un montón Y no hay nada más bonito Que disfrutarlas de cero Cuando consigues Tu propia edición Así que resumen Con muchísimas ganas De verla Al igual que con Barba Roja Para ponerme al día Con la colección De Akira Kurosawa Y otra edición Que me ha Sorprendido mucho Y que me ha encantado Y la verdad Súper bonita Es la de Harakiri En esta ocasión El amaraje Es un poquito Más grueso ¿Vale? Ahora veréis por qué La verdad es que Es que es de agradecer Que se haya hecho Un amaraje así Y nada Tenemos un slipcover También precioso Pero precioso Me parece increíble La fotografía Que han usado O sea La portada Es increíblemente Bonita Desconocía esta película ¿Vale? Sé que había oído Cosas muy buenas Sobre ella Pero la desconocía totalmente O sea Es decir No la había visto Quiero decir Ni había investigado mucho Sobre ella Pero cuando se anunció La verdad es que Me hicieron muy feliz Y ahí sí que empecé A investigar Y no podía No hacerme con ella Y sobre todo De salida Para apoyar este tipo De títulos también Como es la parte trasera Muy muy chula Y bueno Pues esta edición Trae un libreto también Y por eso Viene digamos En este amaraje gruesito Porque el libreto La verdad es que Es un libro contundente De los que mola tener Nada La portada como veis Es básicamente la misma Por delante y por detrás Y si abrimos Tenemos Esta edición Tenemos el discito Se grafiado Como en la portadita Y este libro tan chulo Que además Contrasta muy bien Los colores Con lo que es El propio amaraje ¿Verdad? Algo tan sencillo como eso A mi por lo menos me gusta Son detallitos mínimos Y pequeñitos Pero de a mi me gustan Y si sacamos El libro Vale Lo tenemos aquí Como podéis comprobar Es un señor libretito Vale No he echado un ojo En detalle Porque quiero ver Primero la película Como siempre Cuando vienen libritos Pero la verdad Es que si que viene Bastante texto Así que tiene que ser Muy pero que muy interesante Y bueno Por aquí tenemos Introducción Un poquito A la época dorada Del cine Bueno Es mucho Muchísima información Muchísimo texto Tenemos mil caras Del samurai errante Por ahí tenemos Algunos nombres Que me imagino Que serán de los Que hicieron la película ¿Vale? Y no sé Tengo muchas ganas De ponerme con ellos Si que tiene alguna Que otra fotito Bastante pocas Pero tiene alguna Que otra fotito Y la verdad Es que es un libro Muy completito Muy completito En cuanto a información O eso es lo que parece Seguramente lo disfrutaré mucho Pero ya os digo No quiero ponerme A investigarlo mucho Hasta ver la película Por si acaso Me gusta más Ver todo de cero Así que nada Otra película Que no podía faltar En mi colección De una temática Que me gusta muchísimo Y una edición mimada Como esta Tenía que ser apoyada De salida Os voy a mostrar ahora Las ediciones de importación ¿Vale? Las ediciones de importación Es de una colección Que yo estoy haciendo Y que siempre me ha gustado mucho Y nada Pues os la enseño Por si os sirve Un poquito de guía de compra También Para saber dónde pillarlas Se trata de Batman el Largo Halloween Parte 1 Y Batman el Largo Halloween Parte 2 Estas ediciones Que si juntáis Quedan de maravilla La verdad Las portadas ¿Vale? Bueno Os las voy a ir enseñando Poquito a poco Y comentaros La parte 1 y la parte 2 Se forman parte De una colección De un universo nuevo Un universo compartido nuevo Que si ponemos el lomo Pues van completando Digamos Una pequeña frase ¿Vale? Como dato curioso Por el lado Por el otro lado El lado opuesto Esta ha venido Totalmente lisa No sé si es un fallo De mi edición O no Pero a mí me da igual Incluso hasta sería curioso Que fuera solo la mía Porque la parte principal Digamos Es esta ¿Vale? Donde está el lomo Realmente del Blu-ray También Nada Os las voy a ir enseñando Deciros que estas son ediciones De Reino Unido Recordemos que en España Se dejaron de editar Las películas de desanimado Pero fuera Podemos conseguirlas Con latino ¿Vale? Tanto latino Como subtítulos En el doblaje Y subtítulos Que diga Son unas buenas opciones Para disfrutar En formato físico Estas películas Y entenderlas Por lo menos aquí En España ¿Vale? También tenemos Algunas ediciones francesas Algunas ediciones alemanas Y demás Pero creo que pierden En slipcover Así que nada La edición Como os digo Slipcover Como podéis comprobar Con el mismo diseño Y la parte de atrás Básicamente Lo mismo ¿Vale? El lomito Que es para completar Digamos Esa frasecita Y por dentro Básicamente Tenemos Lo clásico Los disquitos Siempre son azules ¿Vale? Tipo Disney Y un poquito De publicidad De las últimas Películas Que ha ido sacando Warner Warner Sobre DC ¿Vale? Por lo menos De publicidad Que realmente Tiene que ver Con este universo Una película Bastante chula Hasta sí Que las he podido ver Ya Se ha dividido En dos partes Porque era una historia Muy larga Es una película Bastante chula Rompe un poquito Con las temáticas De otras películas De Batman Que he visto A lo mejor Un poquito más frenéticas Un poquito más directas Esta se toma su tiempo Para contar todo Me ha dado la sensación Salvando las distancias De una película Tipo casos policíacos ¿Vale? De investigación y demás Y yo por lo menos Las he disfrutado bastante Sí que las he notado Más lentas que otras Pero yo las he disfrutado Bastante por lo menos Tiene un porrón de personajes Y una trama Bastante interesante Y nada Pues en estas dos películas También nos presentan Al nuevo Batman O a Batman De este universo ¿Vale? No es un origen Como tal No sale un origen Pero sí es la primera Digamos Aparición de Batman En este nuevo universo Compartido de DC Recordemos que las películas De desanimado Se dividen En varias Digamos En varias categorías Películas que están Basadas en la serie Películas que son Totalmente independientes Y películas que forman Parte del universo Hay un universo Que ya ha terminado ¿Vale? Que era todo conjunto Y han iniciado Un nuevo universo Donde estas serían Las partes Cuatro Y... Mentira Las partes tres Y cuatro ¿Vale? Y aquí hay una de por medio Para completar el slipcover Que no tiene nada que ver Con el universo Entonces aquí es la primera Aparición de Batman De este universo ¿Vale? Y nada Lo típico Es lo mismo Y por dentro Pues más o menos Lo mismo ¿Vale? Lo dicho Latino En subtítulos Y audio ¿Vale? Una opción correcta Para poder disfrutar De estas películas Y entenderlas Y seguir coleccionándolas Las dejamos a un ladito Y ahora os voy a mostrar La sorpresa O el extra final ¿Vale? De este vídeo ¿Vale? Y son unas ediciones custom ¿Vale? Ya sabéis que hice un vídeo anterior Con unas ediciones custom Estas vienen por parte De otro amigo ¿Vale? Es otra persona La que ha hecho estas ediciones Y la verdad es que Yo me siento muy afortunado Y muy feliz De poder tenerlas en mi colección Porque son unas ediciones Con un mimo Bastante Bastante elaborado ¿Vale? Han sido muy bien trabajadas Y que son títulos Que yo quería tener Y que seguramente De no tenerlas en formato físico Pues lo típico La pereza del streaming Y demás Hubiera hecho que me las perdiera Así que nada Las voy enseñando ¿Vale? La primera que os voy a enseñar Es Historia de un matrimonio Una película que desde que salió Su tráiler A mí me llamó bastante la atención Pero cuando vi que Iba a ser exclusiva De plataformas de streaming Por lo menos aquí en España Porque fuera Creo que en Reino Unido Hay una edición bastante chula De Arrow Puede ser Ahora no caigo Creo que sí Bueno pues se habían editado fuera Lamentablemente aquí en España No se arriesga Cuando una película es Digamos así Más exclusiva De una plataforma de streaming Y es una verdadera pena Pero bueno Ya os digo Este amigo ha hecho Esta edición Una edición bastante chula Con su amarillo negrito Opaco Bastante bonita Como veis en la portada también La parte de atrás Bastante bien elaborada Y bueno Pues incluye Bastantes extras Y una calidad de imagen Y audio Sensacional Una película que yo disfruté bastante La verdad La pude ver ya Y me pareció una película desgarradora Y la verdad es que Es muy recomendable Subicionado Si no la habéis echado un vistazo Por aquí tenemos El disquito ¿Vale? Sería ciudadito ¿Vale? Con su galletita Bastante chulo Y como os digo Muy bien trabajado Un peliculón Un peliculón de verdad La dejamos a un lado Y vamos con otra Esta es la única Que me falta por ver De las tres ¿Vale? A día de hoy Grabando este vídeo Pero bueno Quería mostrarlas ya Y quería grabar el vídeo ya Se trata de la película Del hoyo Una película Que ha sido Distribuida a lo mejor Fuera Creo que en Japón Si no me equivoco Tiene una edición Pero que sale Una verdadera burrada Y hay que ser rico Para poder importarla Entonces esta edición ¿Vale? Pues viene genial ¿Vale? Está muy bien trabajada también Como puedes comprobar La portada Es sencilla Pero es atrayente Y además le queda muy bien Este amaray Tan chulo Que le ha puesto En transparente Aquí tenemos La parte trasera También muy elaborada Muy chula Ya os digo Esta es la única Que no he visto De estas tres Pero me apetecía Muchísimo verla Y ya os digo De otra forma Yo no me siento Con todo lo que tengo Atrasado por ver Y voy comprando Y demás No me siento A ver algo en streaming No sé No me sale No me sale de mí La edición por dentro Es una verdadera pasada También Tenemos este arte interno Y el disquito Se le ha fiado Os quito el disquito Para que veáis el arte Al completo Porque merece La pena Verla bien Este tipo de ediciones Merece la pena Verla bien Ya os digo Muchas ganas De ver esta Esta película Seguramente caiga ya Conforme termine Este vídeo Así que nada Os la Os la dejo por aquí El hoyo Y ahora vamos Con una edición Que a mí sinceramente Me ha enamorado Me ha parecido Maravillosa Pero además En muchos sentidos La edición en sí Es una auténtica maravilla Para mí El mejor trabajo Que ha hecho Este amigo Y además Es una película Que yo personalmente Quería Con muchísimas ganas Tener Porque viene de un estudio Que anteriormente Ha presentado dos películas Que esas sí fueron editadas En España ¿Vale? Sí fueron licenciadas Y editadas Y las tengo Por supuesto Las dos Películas que además Compré en su día Como siempre A ciegas y demás Porque me llamaba mucho La atención Su animación Y me parece una maravilla Y de hecho Son sensacionales Son dos películas Muy recomendables Y estoy hablando Del libro de Kells Y de la canción del mar Dos películas Dos títulos Que si queréis Apuntad los títulos Y echad un vistazo A los tráiler Si no las conocéis Porque merecen mucho La pena Si os gusta la animación Rompe totalmente Con lo típico Tanto Disney Tanto Pixar Tanto tal Estos son joyas Pero joyas De verdad Y bueno Pues habían hecho Una tercera película Que además Me llamaba mucho la atención Porque encima Incluye Lobitos Y no es otra Que la de Wolf Walkers Y aquí tenemos Esta increíble edición Vale Muy chula Que ya os digo De otra manera No podía haber tenido En mi colección Y que la verdad Es una verdadera lástima Porque ya os digo Las otras dos Son maravillosas Y hubiera sido genial Poder tener también Una tercera edición En España Lamentablemente No ha podido ser así No hay nada De noticias De que vaya a ser así En un futuro Y bueno Pues gracias al trabajo De este amigo La verdad es que Puedo disfrutar De esta edición Que es increíble Yo os digo Es preciosísima En mi colección Me parece Una auténtica pasada Como podéis ver Tiene un slipcover Muy muy chulo Con la portada La portada Y de por sí Es preciosa Es que mirad Ese tipo de animación De verdad Mirad ese tipo de animación Y esto no es nada En comparación A lo que vais a ver En la película De verdad No os podría A lo mejor mostrar Con buena calidad Digamos las imágenes De la película en sí Pero son una auténtica Joya De verdad Y nada Si retiramos el slipcover Vale Esta es una edición Digamos Que ha hecho Limitada Vale Una edición limitadita Para algunos amigos Círculos cercanos ¿Verdad? Muy muy chula Y es que si retiramos El slipcover Tenemos este pedazo De Amarai naranja Que combina muy muy bien Sobre todo con el pelo Y bueno Y también con los colores De lo que es el marco Que creo que contrasta muy bien Un Amarai muy bien elegido La verdad Como veis El diseño es básicamente El mismo que el slipcover De una película Ya os digo No me canso de repetirla Es preciosa Igual que la edición El Amarai venía petado ¿Vale? Venía muy muy infladito Porque venían unas chuches Muy chulas Que las he separado Para poder mostraros Con más facilidad ¿Vale? Y más comodidad Pero primero Os voy a mostrar El interior El interior Incluye esta auténtica pasada Por aquí tenemos Esto que estáis viendo aquí Es como una postalita Un certificado ¿Vale? Un certificado De lo que os comentaba Una edición coleccionista Donde tenemos Una tirada de 11 ¿Vale? Una tirada de 11 Afortunados Que hemos podido tener Esta edición A mí me ha tocado El número 2 ¿Vale? La verdad es que estoy Muy muy contento Y nada Como veis La postalita Una auténtica chulada Me parece de verdad Cada detalle Y bueno La película Os la muestro La galletita también Es una verdadera pasada Lo que es La serigrafía Y tiene un arte interno Que os voy a mostrar Ahora también Para que veáis bien Porque la edición La verdad es que ha sido Cuidada de principio a fin Tiene esta preciosidad De arte interno Como podéis ver ahí Las dos chicas aullando Y los lobitos aullando A la luna Una imagen preciosa La verdad Una imagen preciosa Y que además Queda muy muy bien Si os fijáis Las dobleces del lomo Incluyen estos dos lobitos Que ha cuadrado perfecto Ha cuadrado perfecto Son detallitos Que me gusta resaltar Porque ha quedado Muy muy bien Vamos a dejarla a un ladito Ahora la recoloco Todo mejor Y os enseño Lo que os comentaba Venían unas chuches dentro Que hacían que se inflara Un poquito la marae Yo las he dejado Un poquito por fuera Tanto por comodidad Como por cuidarlas mejor ¿Vale? Porque me parecen preciosísimas Y son estas postales Son 13 postales Y otra cosita más Un imán Un imán O sea Me ha encantado este Aquí tenemos una imagen ¿Vale? De los dos lobitos No voy a decir nada Para no dar spoiler A quien no haya visto La película Y es como una especie De fotito imantada Mola un montón Y esto por supuesto Después de este vídeo Quería dejarlo por aquí Para hacer el vídeo primero Pero después de este vídeo Esto va directamente A la nevera Por supuesto Porque esto es maravilloso Una chuche increíble Y que además No ocupa espacio Y nada Aquí tenemos las postales Son preciosísimas ¿Vale? Y tienen una calidad Increíble Tienen una calidad Increíble O sea De verdad Muy bien hecha De hecho Se lo comentaba A mi amigo Por privado Los últimos digipacks Por ejemplo De SelectaVision ¿Vale? Esos digipacks Tan caros Últimamente están incluyendo Unas postales Que son de agradecer Y están muy chulas también Este material Es mil veces mejor Mil veces mejor Que el que está trayendo SelectaVision No digo nada Y lo digo todo La primera postalita Como veis Incluye el póster Que el póster Es que es maravilloso Tenía que venir En postal Por supuesto La parte de atrás No tiene nada En estas Ahora os diré ¿Vale? Seguimos con otra postalita Bastante chula también Muy 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 bonita Que es esta de aquí La verdad es que Los pósteres Y las imágenes De esta peli Te dan para hacer 200 postales Si quieres Y yo creo que todavía Seguiría sacando Fotogramas Imágenes O incluso Artes Que molen Porque la verdad es que Tiene ya os digo Un dibujo Y una temática Muy muy bonita Seguimos un poquito Con esta de aquí También muy muy chula Aquí tenemos Una postal Que sería Bueno La versión postal Del imán ¿Vale? Del imancito Que bueno Para que comparéis Un poquito El tamaño ¿Vale? Como veis Es un señor imán La verdad Y bueno Para que comparéis También el tamaño De las postales Os pongo el slipcover Al lado ¿Vale? Muy muy chula También Por aquí tenemos Otro postercito más Muy bonito También Ya os digo Las imágenes Son preciosas Y ahora El resto De Las siete Postales restantes Vienen con un extra Aquí tenemos La primera de ellas Como podéis ver Una imagen muy chula Que además sale Como un cuadro En la película Y por detrás Tiene una pequeña leyenda Una pequeña leyenda Con una imagen ¿Vale? Que está bastante Chulo Y bueno No me voy a poner A leerlas todas Porque realmente Son siete Ya os digo Son siete Y tienen un textito grande Y a lo mejor Esto se alarga mucho Pero sí que Tengo pensado A lo mejor Dedicarle un post En Instagram A estas postales Para que se vea Lo que es el El texto ¿Vale? Y bueno Por aquí sigo Una postal chulísima Y como os digo Con una leyenda Bastante chula también Aquí tenemos otra No os digo Trece postales Una verdadera locura Pero una locura Que me encanta Es muy muy chula Y por aquí tenemos Estas postales Que son tipo Bocetos ¿Vale? Con bocetos Sacados de un libro De estos De arte Bastante chulos También Y como podéis comprobar Son una verdadera pasada Con todo el texto Que hay detrás Aquí tenemos alguna más Y finalizamos Con esta de aquí Y nada Como podéis comprobar Una edición completa Una edición muy cuidada Tiene un contenido adicional También bastante Bastante extenso Que no lo había dicho Tiene un making of Tiene por ahí Me parece que también Hablando sobre el tema De los trazados de los dibujos Que sí me parece muy interesante Porque ya os digo Esta y las dos anteriores Me enamora Lo que es el dibujo Me parecen preciosísimas Y yo las recomiendo mucho De verdad Apuntados en nombre De las tres películas Si no lo conocéis Y mínimo Dadle una oportunidad al trailer Porque creo que os puede sorprender También en extras Me parece que había incluido Una peliculita Que eso sí que me falta por ver Que ahora mismo Bueno Qué leche Voy a leerla Creo que está por aquí El pan de la guerra Una película No me acusieron corto O una peliculita en sí De a lo mejor De alguno de los directores O algo que tenga que ver con esto Es así que tengo que verla todavía Y seguramente sea de las Siguiente que vea Y lo que os digo Una edición muy muy currada De una película Muy muy Pero que muy bonita Así que nada gente Eso ha sido todo por este vídeo Espero que os haya gustado Como veis Bastante variadito Tematizado por partes Cada peliculita Me podéis dejar en los comentarios Cualquier cosita que queráis Lo dicho Un abrazo muy fuerte Y hasta la próxima Y hasta la próxima